¡Vamos! ¡Tú puedes! ¡Salta! ¡Suéltame, perro! ¡Suéltame! ¡Vete de aquí, dueñoso! ¡Suéltame! ¡No! ¡No te sueltes! ¡No! ¡No puedo hacerlo! ¡Cuida mucho a ti por mi voz! ¡No! ¡Vas! ¡No! ¡Ya llegamos tan pronto! ¡Uni! ¿Qué pasó? ¿Qué sucede? ¿Qué se está llevando? ¡Ajá! ¡Aquí estás! ¡Oigan! ¡¿Qué haces? ¡No! ¡Lo hizo otra vez! ¡Atrámenlo! ¡Sí! ¡No! 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 Oco! ¡Oh! 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 ¡Sí! ¡Alto! ¡Oh! 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 ¡No! ¡ permisos! ¡Cs! ¡Por, oh! ¿Por qué estoy hablando de miITE, ¿¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡No!